Mira, yo soy gigantía, es verdad, hoy sí que sí, hoy sí que sí, dale dombo, aquí soy, mira, limpia, con la clase, osipa, bella, aquí soy bella y no tengo maquillaje, deja que yo me pienso en maquillar ahora, salud para todos ustedes. Yo te voy a enseñar a ti a ser perra de besa, a ti mismita, a ti mismita, entonces lo primero que vas a hacer es que te vas a poner una base, la base que a ti te dé la gana, la que sea de tu color de piel, bitchy, fucker, entonces con una moda bien limpia te la vas a pasar por toda la cara, pop, 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 ya tú sabes, cuando te sientas así, cuando te pones la base y se acabó, te vas a ver bien perra, bien perra, bien perra, hello, bitchy, fucker, ya tú sabes, te la pones, te la pones, te la pones, te la pones, te la difuminas y te vas a ver bien, fucker, de verdad, como yo, entonces, que es lo próximo que yo la bichifotera hace, yo me pongo corrector, entonces, que pasa, yo uso este que está aquí, este corrector, que es este, este que está aquí, yo me pongo, entonces, te vas a poner el corrector y entonces vas a parecer como una india de allá de los caciques, de los caínos, de los tiempos de Colombia, y nada, tú te lo pones, y después te pones otro, que es un poquito más oscuro, y nada, bichifotera, tú también, te lo pones, ve, con una brocha, te lo pones como una brocha, y después vas para los ojos, 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 mira lo que pasa en los ojos, pop, ya te creaste los ojos, ahí fue, ahí, pero si le pones la canción, y ya tú sabes, lo vas a hacer, baja, para causar tu caminata bien penetrante, pero cuando tú llegues a la disco, digas, olvida de que llegó, la diva, la potra, la que de verdad, será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede un mar, un shot para la pierna profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot para la mente, para que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, ahora no te vas a poner blush, blush por toda la cara, por todo el lado que tuvieras para que la cara se te vea fina, linda, bella, hermosa, preciosa, pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, entonces te vas a oscurecer una, y si no, te pones sharpie con sharpie, y ya, pop, viste, pero si le pones la canción, le da una depresión, y llegó el verdadero baby, el Marvillichu, pop de los bojones, y esa boquita, mami, mamón, sí, aquí, ahí está, el de la pauta, entonces te lo delineaste los labios, y ahora te vas a sacar todo el polvo, todo el polvo, siempre te sacas el polvo de la... Te pones un poquito más de blush, aquello de que, y ya, y ahora vamos, ya tú sabes, pop, 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 ahora te vas a poner las pestañas, bien mal pegadas, y pop, miren, ahora te arreglas el pelo, pa' verte bien perra, bien caballota, pa' cuando tú entres a disco, todo el mundo se te quede mirando, ya tú sabes, te vas a arreglar, como tú solo sabes hacerlo, la única, la diva, la potra, la caballota, la que, pa' poder imitarme, tienes que volver a nacer, mami, hello, bitchy fuckhead, hasta la próxima.